En este municipio, en el programa de fertilizante, en recursos del gobierno del estado y el gobierno municipal, se invirtieron 3 millones de pesos beneficiando a 873 productores. En el programa PESA, con recursos del gobierno federal convenidos a través de la Zagarpa y el gobierno del estado, se tendrá una inversión de 3 millones y medio, beneficiando a 473 productores. En concurrencia con las entidades federativas municipalizadas, se tiene una inversión de 600 mil pesos, impulsando 13 proyectos productivos de Coahuilicuilapa. En el programa PIMAT de la Zagarpa, se tendrá una inversión de 3 millones de pesos, beneficiando a 1.200 productores, teniendo una inversión total en el municipio de 10 millones de pesos, beneficiando a 2.560 productores. Vale la pena señalar, gobernador, que de estos programas, en la región de Costa Chica, hay 97.644 beneficiarios, y hay una inversión de 417 millones de pesos, destacando la de fertilizante de manera conjunta, en el de su gobierno de los ayuntamientos, con 213 millones de pesos, y destacando la de un programa PESA con 100 millones de pesos. Es una inversión muy destacada. Ese es el esfuerzo del gobierno de la República Guerrero para el Campo en esta región, ese es el esfuerzo del gobierno del licenciado Estrasudillo en la Costa Chica para el Campo, sumado al esfuerzo de los gobiernos municipales. Gracias.